Tengo la suerte de tener los mejores amigos del mundo, y eso es una fortuna invalorable. Él dice que yo no sé de dónde lo saqué, que él se había tropezado y se había caído, y yo pasé y lo levanté. Yo los cuento. Él se levantó solo porque tiene un huevo así grandote. Le sobra temple ahí. Es un cantorazo de tango de la ciudad de Paraná. Es ahijado mío y en agradecimiento a no sé qué cosa me grabó un tango que yo descompuse y yo quiero que esté hoy acá presente a compartirlo a ese tango, que no tiene nada que ver con el disco Animales Sueltos, pero como en el espectáculo anterior también hizo de telonero, de plomo y un montón de cosas, yo le dije es injusto. Tiene que estar cantando conmigo el cantor. Mauro El Nene Maidana de Paraná. ¿Quién pinta? ¿Quién pinta o no? ¿Quién pinta? Pero si yo empezamos con esta pinta. Me saca la pinta y listo. Me pongo esa. Sí, ya que... Ya que... Ya que... Ya que no... No sé si dijiste todo, pero bueno, no importa. Agarrae su micrófono y vamos a cantar esa canción que hubo que lista hermosa que salía en el disco a mí, ¿no? Si se llama tanto a poco. ¿Eh? ¡Talga de nuevo maestro! Aquí de rodillas me rindo a mi suerte. Me estoy confesando ante mi otro sol. Cometí el pecado de amar tanto y tanto que el eterno santo Dios me continuó. Mientras se diluye el hielo en mi copa disuelvo mi vida en un río de alcohol. Ya no puede hacerme daño la bebida comparando al daño que me hizo tu amor. Si quieres ver un partido del color de tu heredad verte pasar al talero tan radiante como el sol que tus ojos me acaricien o me ríen en tu quimera o que mi aroma sirve entre el punto de tu corazón y deja vencer el pastito del cordón de tu bebé. Tal vez un día me mire como a tu más linda flor. O quizás me ignores tanto que en todas me piso de como piso de la vida un desencanto de amor. y hasta que me fluye atraen predadores que esperan pacientes mi primer error. que aranchos hambrientos que aranchos hambrientos vuelan mi conciencia ya no puede hacerme daño la bebida ya no puede hacerme daño la bebida comparando al daño que me hizo tu amor. Quisiera ser un pastito del cordón de tu bebé. Quisiera ser un pastito del cordón de tu bebé. tal vez un día me mire como a tu más linda flor. o quizás me ignores tanto que en todas me piso de como piso de la vida un desencanto de amor. ¡Gracias!